¡Buen día! ¡Buen día! ¡Vuelve a trabajar! ¡Hola, ma! ¡Basta ya! ¡Blazie! ¡Sentada! Perdón, es que no la he sacado a pasear. ¡Dragona mala! ¡Vuelve a tu guarida! Ven, querido hermano, nuestro destino nos aguarda. Ok, ya voy, ya voy, espera. Veo que has traído provisiones para nuestra aventura. No, solo es la basura que hay que tirar. Y tú lo dejaste sin tapa. ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Ay, qué asco! Unicornios. ¡Inicia nuestra grande y gloriosa cruzada! No es una cruzada, solo es un mandado rápido y extraño. Sí, es una cruzada.